Vamos a ser positivos y vamos a luchar contra esto y tenemos esperanza de que pronto se consiga una cura. Llegue o no llegue a mí, pero que se consiga. Y ahí estamos, los afectados, que podemos, todos estamos unidos e ir indicando una cura para la EDA, que se investigue. Pedimos que se investigue. El EDA es una enfermedad que afecta a las neuronas que se encargan de controlar el movimiento del sistema humano. Se localizan a nivel del cerebro, en la corteza motora prefrontal, que está delante del giro de Rolando, y después en todas las neuronas que se encuentran a lo largo de todo el neuroeje, en el tronco cerebral y en la médula, que son las neuronas que de ahí arrancan los nervios, que se encargan de decir cómo, cuándo y dónde debe controlarse la musculatura para un movimiento del habla. La EDA destruye esas neuronas de una manera progresiva y por lo tanto es una enfermedad que sus síntomas principales van a estar siempre relacionados con el movimiento. No va a dar dolor, no va a afectar a la sensibilidad, ¿de acuerdo? Sí va a afectar al habla, sí va a afectar a la capacidad que tenemos de comunicarnos con las personas y puede afectar a mi respiración, provocando el fallecimiento de la mayoría de los pacientes por culpa de este problema respiratorio. Eso es el deuda. La esclerosis lateral amiotrófica forma parte de un grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades se acuñó el término de enfermedad de motoneurona. La enfermedad de la motoneurona engloba tanto a las enfermedades que afectan únicamente a la motoneurona superior, la que está a nivel del cerebro, como a las motoneuronas que están a nivel inferior. Las del nivel inferior es lo que vendría a ser la atrofia muscular espinal. Las de arriba, las que afectan a la motoneurona superior solamente, es la esclerosis lateral primaria. Las que afectan una combinación de ambas sería la esclerosis lateral amiotrófica. Después nos queda otra forma, la parálisis vulgar progresiva, que es una afectación del tronco cerebral, de las motoneuronas del tronco cerebral, que es otra variedad de enfermedades de motoneurona. Después, dentro de la propia ELA, hay otro tipo de tipos, dependiendo de cómo empiece. Si empieza afectando una pierna, si empieza afectando a la mano, si empieza afectando a un hemicuerpo, si empieza afectando a la zona vulvar. Pero os hablamos de la vulvar, del fly leg, del fly arm, de la forma de belpo, la forma pseudopolineurítica. Y eso es lo único que nos está diciendo es cómo ha empezado el ELA, en qué zona concreta del cuerpo humano empezó la enfermedad. Hay, después, variantes que son una evolución, pues pueden dar conductas peculiares, como puede ser la afectación de ambos brazos, con lo cual el paciente está imposibilitado para mover los brazos y, sin embargo, sí puede mover las piernas. Es una variedad que se llama de riplegia brachial muy rara, pero que está presente, y que le llaman woman in the barrel, o man in the barrel, el hombre en el barril, porque no puede mover los brazos o tiene limitados los movimientos de los brazos. Ahora sabemos que, en realidad, hay muchas variantes de ELA, y, por lo tanto, la vida o la esperanza de vida de una persona con ELA puede variar. Puede ser de meses, pero también tenemos enfermos con ELA que pueden durar bastantes años, más de cinco años. Por evolución natural, tenemos ya estudios que nos lo confirman. Y todo depende de la variedad de enfermedades motoneurola que tengamos y de cómo evoluciona esa enfermedad. Puede tener una evolución rápida o una evolución lenta. Hay casos descritos de personas infantiles y casos descritos de personas mayores de 60 años. Por lo tanto, no podemos hablar ya de esa definición tan encasillada de 60 años, mala evolución. En cuanto a las causas de la enfermedad, sabemos que hay una predisposición genética. Cada vez conocemos más genes que están implicados en la aparición de la enfermedad. El primero que se conoció fue el SOT1, un gen que está relacionado con el metabolismo de la neurona. Pero también sabemos que hay otros genes implicados y que pueden aparecer más. Ahora, como estos genes provocan la enfermedad, lo desconocemos. También sabemos que hay factores externos que influyen sobre esa persona, como ese código genético, que favorecen también la aparición de la enfermedad. No sabemos si es un daño a nivel de genoma humano, de proteínas, de síntesis de proteína, o del metabolismo de la célula, o si es un conjunto de todo lo que acaba provocando la enfermedad de la motoneurona. Te voy a contar lo de la pérdida de masa muscular y la atrofia en las manos. La mano, poco a poco, va perdiendo masa y la atrofia. La señal que yo doy a los dedos no responde. Yo quiero ahora levantar el dedo y no me viene. O sea que en algún lado la señal se pierde. Y cada vez la mano se atrofia más. ¿Y esa atrofia la notas también en el antebrazo? En todo el brazo y hasta el hombro. El hombro no puede ya subir. Segue poco a poco. Y lo que sí se mantiene son la articulación, sus movimientos incontrolados de los nervios. ¿Los tienes siempre o permanentemente? ¿Por la noche también? Siempre. Piernas y manos. Eso está permanente ahí. Eso no para. ¿Y en las piernas sientes lo mismo? En las piernas también siento ese como si fuera un calambre. Suave, pero a ver, se nota más a simple vista. Que no dan dolor. O sea, se aprecian, si lo ves, está permanentemente pa' pa'. Ahí ya. Pues también se atrofia la boca. Ya actualmente tengo robo de pera para tratar de mantener, pero el tema sigue avanzando. Para comer hay dificultad porque la lengua no recorre bien la boca. Y para masticar también hay problemas. Y las comidas ya tienen que ser controladas 100% por el tema de evitar atalantamiento. Que es otra consecuencia de eso es el beber con todo algún apaguito poco a poco. Y bueno, pero... ¿A la hora de hacer caca, sin problema? No, eso es normal. No tienes problema. Lo de bien, piscada bien, todo bien, dormir bien, no hay dolor ninguno. Pero ya, por ejemplo, ha cortado, no soy capaz de girar. Entonces, hay un problema que ya se está, ya está surgiendo. Un problema que es el estar mucho tiempo en una posición, ya que pueden surgir enemas o úlceras. Entonces, ya hay que empezar a cambiar las posturas constantemente. Los síntomas típicos de la ELA siempre están referidos al sistema motor. Por lo tanto, la debilidad o la imposibilidad para hacer un movimiento es lo que nos va a llamar la atención del paciente. Generalmente suelen ser dificultades a nivel de extremidad superior de la mano o del hombro. Entonces, el paciente lo que nos va a relatar es dificultad para abrir botellas, dificultad para botonarse, para subir la cremallera. También nos puede contar un cuadro como si fuese una debilidad de miembro inferior que camina tropezando, que cae, que no es capaz de subir bien las escaleras o que bajando se cae porque la pierna le falla. Pero también puede venir porque habla mal o porque tiene problemas para tragar, porque está afectada la musculatura vulvar y el paciente tiene esos dos síntomas cardinales, la disaltria y la disfagia. Cuando exploramos al paciente, lo que vamos a encontrar son datos de combinación del daño en la motoneurona superior y del daño en la motoneurona inferior. Cuando es daño de la motoneurona inferior, los datos que vamos a encontrar son reflejos muy vivos. Cuando lo exploramos con el martillo de reflejos, vamos a tener reflejos muy vivos. Y otros datos más específicos como el cutáneo plantar extensor que nos vienen a cuenta. Pero lo más llamativo de toda la exploración es que vemos a un paciente que ha perdido masa muscular por grupos musculares y que si te fijas bien, verás que hay contracciones de fascículos espontáneos o dándole un poquito, percutiendo un poco en ellos, aparece. Es lo que se llaman las fasciculaciones. Y eso es muy típico del daño de la motoneurona inferior. En la lengua da una imagen típica. Ves una lengua que a un lado está atrofiado y que tiene unos movimientos que llamamos en saco de gusanos. Veis como si fuese un saco que por dentro salen de gusanos y en la superficie estamos viendo como ondula esos movimientos de manera espontánea. Esos son datos muy sugerentes o que ya te deben hacer sospechar en que nos encontramos ante una enfermedad de motoneurona. Hay un tipo de ELA que se asocia con un problema a nivel del deterioro cognitivo a nivel superior. Es lo que llamamos demencia frontotemporal. Hay pacientes que combinan datos de esclerosis lateral amiotrófica y de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una demencia que aparece sobre los 50 o 60 años que se caracteriza por trastornos de la conducta y de comportamiento. También puede debutar con un trastorno del lenguaje. No de la palabra, del hablar, sino de la estructura del lenguaje que se daña. Y pueden aparecer juntas. Generalmente estos pacientes suelen tener un defecto genético común. Estos pacientes es un subgrupo especial de la ELA y es un conjunto de síntomas muy específico de la misma. Se han visto otras asociaciones más peculiares también, pero esta es la más llamativa dentro de ese conjunto raro de combinaciones de la ELA. Al principio, las consecuencias no se apreciaban. Hace un año y pico para acá es donde ha empezado a enseñar verdaderamente lo que es la ELA. Se me han ido primero las piernas atrofiando, con lo cual tuve varias caídas. A continuación, la fuerza de las manos, que actualmente ya prácticamente no agarra nada. Y actualmente estoy perdiendo el habla y también afectando a la respiración. Es muy típico que estos pacientes no tengan afectación de los movimientos de los ojos. Es muy raro que un paciente con ELA no se pueda expresar a través de la vista o del movimiento de los ojos. El tema más importante es la afectación de la musculatura respiratoria. Estos pacientes, por culpa de la ELA, cada vez tienen menos fuerza o tienen que realizar un esfuerzo mayor para respirar. Por eso es muy importante, en el momento en que se diagnostica la ELA, hacer muy bien los ejercicios de fisioterapia respiratoria que aconsejan desde los servicios de rehabilitación. Y ponerse en manos de los neumólogos para buscar las formas más adecuadas para evitar procesos infecciosos respiratorios. Y para mejorar la función ventilatoria. Lo que provocará una mejoría en la calidad de vida del paciente. Por eso es fundamental estar atentos a esto. Pero además, los problemas respiratorios pueden condicionar nuestra vida. Porque si se debilita mucho, llegará un momento en que no seamos capaces de respirar por nosotros mismos. Sino que necesitemos la ayuda de aparatos. O incluso una tracheotomía. Esto es fundamental tenerlo en cuenta y pensarlo antes. Porque hay que tener bien claro qué decisión voy a tomar. No es un tema baladí ni se debe decidir a la primera. Pero sí se debe pensar muy bien y con tranquilidad. Y en el seno de la familia, qué decisión se toma. Si os fijáis en este gráfico, lo que quieren representar en él es lo siguiente. A la derecha del gráfico es la afectación primordial de la motoneurona superior. A la izquierda, la de la motoneurona inferior. Y hacia atrás, la de la función cognitiva. Los pacientes pueden moverse dentro de toda esa esfera. Pueden tener combinaciones de distintas maneras de afectación de motoneurona superior y inferior. Y de afectación de la función cognitiva. Todo ello lo que nos quiere decir es la gran variabilidad de síntomas que pueden tener los enfermos con ELA. Es la evolución que siga cada uno. Va a depender de cada uno. Y no tienen por qué haber dos enfermos iguales. Pedimos que sigan investigando en esta causa. Que no nos dejen abandonados. El aire existe y a cualquiera le puede tocar. Por lo cual nuestra lucha va a ser siempre y será pedir investigación. Cuando hablamos de la etiopatogenia, hablamos de los genes. En esta enfermedad hay formas familiares. Hay familias donde aparece esto ligado a genes. Cada vez aparecen más genes y más familias. El problema es saber interpretar bien esta cantidad de genes que están apareciendo. Son todos iguales. Son todos distintos. Debemos tener presente que sí puede haber esa afectación familiar. Que hay unos genes afectados. Pero que en la gran medida de los casos es lo menor. La gran mayoría son casos esporádicos. Sin relación en familiares. Eso es importante dejarlo claro. Porque muchos pacientes se van a preguntar. ¿Lo pueden heredar mis hijos? La respuesta es depende. Pero teniendo presente que en el 95% de los casos es esporádicos. Solo un 5% es hereditario. Los criterios diagnósticos del ELA. Recordad que son dos pilares. La clínica y la exploración por un lado. Y la electromiografía por otro. Con estos dos pilares podemos diagnosticar el ELA. Ahora mismo hay unos criterios. Los criterios de la escorial. Los criterios de Aguaji. Que son los que en todo el mundo se siguen para diagnosticar a una persona de ELA. Y es en base a la exploración. ¿Dónde encuentro yo signos de afectación de primera neurona? ¿Dónde encuentro yo signos de afectación de segunda neurona? Y después la electromiografía. Que tiene que cumplir unos parámetros. En una, dos o tres o más regiones del cuerpo humano. Y entonces en base al conjunto de todo eso definimos. Este paciente tiene una asquerosis lateral amiotrófica. A parte de eso. Después hay que hacer un diagnóstico diferencial. Que son otras enfermedades que pueden presentar síntomas parecidos al ELA. Por eso se hacen resonancias cerebrales. Resonancias cervicales. Y estudios de análisis de sangre. Para encontrar esas otras enfermedades que pueden mimetizar o copiar a la ELA. Los enfermos de ELA cada vez nos encontramos más limitados. Ya que la ELA nos va cerrando puertas. Caminar manos. Y necesitamos cada vez más el apoyo de los cuidadores. Ya que no podemos valernos por nosotros para nada. Para comer. Para asearnos. Para vestirnos. Para cambiar de posición. Tenemos que tener cuidadores. Permanentemente. Las 24 horas. Ya que. Nos limita. Lo más importante. Que es la comunicación. El no poder comunicarse. Con el cuidador. Y. Reivindicamos. Que. En este. En este proceso de la ELA. Que a los cuidadores. También sean. Tratados. Y. Que les dejan la ayuda que necesiten. Psicológica. Eh. Informativa. O lo que sea. Que actualmente. Los tienen. Apartados. Y la pierna. La pierna. Principal de todo esto. Es el cuidador. A nivel de tratamiento. La ELA. Actualmente. Solo hay un fármaco autorizado. Que se llama. Riluzole. Este fármaco. Lo que pretende. Es. Mejorar. O tratar de. Mejorar. La calidad de vida. Del paciente. Es un fármaco. Que tiene. Como lo diría yo. No tiene. Un rendimiento excelente. Más bien. Tiene un rendimiento. Parco. Se han hecho. Muchos experimentos. Con múltiples moléculas. Nuevas. Y antiguas. Se han incluso. Ha hecho. Estudios. Con células madre. Todos han fracasado. Es más. En el 2014. Se publicó. Un artículo. Donde trataban. De razonar. Que era. Lo que se estaba. Haciendo. Para que todos. Los estudios. Saliesen. Mal. Ya ahora. En el 2016. Ya empiezan. A salir artículos. Donde. Ya se nos habla. De. Un estudio. Más racional. A la hora. De elaborar. Los ensayos clínicos. Y de sacar. Nuevas moléculas. Estamos. Empezando. Un camino. Esperanzador. Y queremos continuar. Para ver. Cuantos fármacos salen. Y como podemos ayudar. A mejorar. La calidad de vida. De los pacientes. Pero a fecha de hoy. Solo hay un tratamiento. Que es el rinuzole. Con unos resultados. Más bien. Pobres. Que podemos hacer. O como podemos ayudar. Al paciente. Con edad. A fecha de hoy. Lo más importante. Es el tratamiento sintomático. El tratamiento. De los problemas. Del paciente. Para tratar. De mejorar. Su calidad de vida. Aquí tenemos. Dos pilares fundamentales. Lo físico. Y lo orgánico. Lo físico. Y lo. Lo psíquico. A nivel de lo psíquico. Necesita. Apoyo familiar. Y apoyo. Desde el punto de vista. Psicológico. Para poder enfrentarse. A esta enfermedad. Pero otras cosas. Que también van a ayudar. Muchísimo. Al enfermo. Es. El tratamiento rehabilitador. Y el tratamiento. Del pulmón. De la respiración. El tratamiento rehabilitador. Nos puede dar. Múltiples ayudas. Desde el principio. De la enfermedad. Hasta fases avanzadas. De la misma. Tratando de mejorar. Nuestra alimentación. Tratando de mejorar. Nuestra movilidad. Tratando de mejorar. Nuestra independencia. A la hora de realizarlas. Nuestra vida diaria. También nos va a ayudar. A mejorar. La respiración. Haciendo ejercicios. Que incrementen. Nuestra capacidad vital. El neumólogo. También nos va a ayudar. Muchísimo. A nivel de. Cómo debo cuidar. Mi aparato respiratorio. Cómo debo respirar. Si preciso. De elementos externos. De ayuda. Para la respiración. Si necesito. Agentes externos. Que me ayuden. A eliminar. Las secreciones. Todo eso. No me cura. Pero a fecha de hoy. Es lo que más. Ayuda a un paciente. Con ella. A tener una calidad. De vida. Aceptable. Y que por lo tanto. Ahora mismo. Es en lo que más. Debemos volcarnos. Aceptable. 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 Gracias por ver el video.